Bueno señores, pues esta si esta muy difícil, muy muy difícil Vamos a intentar Aquí si no creo que vaya a poder señores Esta re que te que te que es difícil Lo haces sudar a uno aquí verdad Ronito Aquí es el fin del juego o no? Hemos llegado al final del juego, el final del juego es un resbaladero Vamos a hacer nada Vamos Tira Dale Dale Si Si Tenemos que matar A nuestra Si La H tension Children El 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 Gracias por ver el video. 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 Exactamente esta se le conoce como cilantro o culantro, ¿verdad? Sí. Gracias por ver el video. Estaba acostumbrada, ¿verdad? Y empiezas a ver mis ejercicios. Mira, mira la silla, un lujo, mira. Ah, una silla de monte, ¿verdad? No. Y aquí que habrá sembrado? No dice, ¿verdad? No dice, a ver si el nombre apetece y lo dice. ¿Y ahí qué? Rábano. Girasoles. Ah, hay girasoles también. Ah, la de eso hay en la casa de nosotros. En el patio. En el patio hay bastante y le echamos mucho a la sopa de huevos. Ya viste, no estaba equivocado, ¿te das cuenta dónde está? No tiene el nombre científico. Ah, no tiene el nombre científico. Ah, no tiene el nombre científico. Dice, cultivo de Zamat oculantro, dice. Nombre científico. Eringium. 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 Suena como que si fuera... Ese es el frijol. Ese dice, cultivo de Zamat oculantro. El nombre científico. Dice, cultivo de Zamat oculantro. El nombre científico. Frijolero. Bvlgaris. O Bvlgaris. Mira cuántos kilos han tirado. Y ahí está el nopal. Así debería estar el parque de San Antonio, mira Lely. Sí. Ya que nosotros nos dicen tuneco, supuestamente por la tuna. Así debería haber algo en el parque, pero no hay nada. ¡Mamá! Mira. Acá sale algo, mira. Mira todo el asiento. ¿Cómo está? Papá. ¿Dónde? Ah. 15 años de la etna. Mira cuánto mis filas están aquí. ¿Me voy a mostrar? Están tirados, ven. Te voy a mostrar aquí, espérate. Ah. Aquí está el rábano, miren muchachos. Es el rábano. Dice el nombre común rábano. El nombre científico es Rapanus Satibus. Y el pepino es cultivo. El nombre científico es Kukumi Satibus. Y la mañanita ya está. ¿La mañanita va a tomar el asiento allá? Ay, qué cómodo. Qué cómodo. Hola. Ah, es que es como una iglesia. Allá están como una iglesia y nos van a casarnos. Ahí están a casar los casados. Ah, mi papá tuvieron los casados. Están ahí los casando. Tadadén. 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 Tadadán. 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 Tadán. 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 La etna llorando. Se casa la hermana. Tadán. Tadán. Ahí está el pastor, Ronnie. Bueno. ¡Vamos! Aquí están los whiskyles que están tirados. ¿Dónde están? Ahí es. En el puente. En acá, de cebolla o zacate. En el cebolla. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Aquí está el whiskyl. nosotros le echamos de esto al caldo de buenas tardes al caldo de res o cualquier otro caldo verdad incluso también creo que lo hacen frito para el caldito y esto es el chipilin qué bonito verdad y así quiero sembrar ya mira verdad para el caldito para los tamales también éste le dicen dientes de perro así el que comúnmente tenemos en la casa de verdad buenas tardes si estaba viendo desde tenemos otro en la casa pero éste está viendo por allá que creo que es el cobanero el que está por allá va uno que tiene de colores como anarrasado moradito como así le llaman a ese cambiando de colores luego se pone rayadito luego morado crema amarillo naranja y rojo por esa razón le llaman chile de payaso y estaba viendo chile nancy chile nancy y ellos pican no compiten con el chistepe porque el chistepe también calidad verdad el chile nancy es este que está acá lo que pasa es que ahorita la mucha ayuda me pasó ya la tortura que estamos matando el planta cual es el chile nancy? este es el chile nancy este es el chile nancy es decir que chile bueno o redondo para triparlo en un caldito verdad un caldito o algo hay una salsita ya cae para almuerzo bueno jefe muchas gracias por su tiempo nos vemos otro día muchas gracias este es el payaso este es el payasito esos cuando ya están buenos tienen que estar rojitos también ah si estos será que al tirarlos en la tierra hay que solerlos primero hay que solerlos para que puedan hacer allá en el patio verdad hay que secarlos bien primero para que funcione si no no funcione ah ya a un centímetro de profundidad se pueden sembrar y es listo a un centímetro a un centímetro si lo siembra más hondo no le va a germinar y el rábano también da verdad fíjese que el rábano acá funciona muy bien lo único es que salen picantes muy picantes picantes o sea que para que no salga muy picante tiene que sembrarse en tierra fría me imagino según lo que me comentan lo que pasa es que yo no dispongo de ese tiempo que para que no salga muy picante hay que calzarlos para que el fruto no le pegue la luz solar pues o sea que cubrirlo con un poco de sombra no 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 al rábano el fruto el fruto el fruto cuando se está formando se muestra flor de tierra entonces para evitar que eso suceda habría que calzarlo antes sale menos picante lo que lo hace picar más es la de los rayos solares muchas gracias por la explicación y la semilla de rábano donde la puedo conseguir ok en las agropecuarias de preferencia si piensa comprar compre vejo 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 ya sea rábano pepino cualquier variedad de semillas que usted quiera comprar que sea vejo vejo muchas gracias jefe le agradezco bastante hay otras variedades que no responden igual yo he trabajado con vejo calidad muy bueno ahorita algunas cosas no me están funcionando al cien pero es por la mucha precipitación de lluvias si demasiado verdad me afecta me bota el crecimiento de mis plantas me las detiene en el caso de algunas me las mata hay mucha lluvia ya pero siempre hay que insistir en ello pues muchas gracias le agradezco mucho ahí por la explicación no pues a la orden es un gustazo enorme haberlo obtenido por acá de visita muchas gracias nos vemos que les vaya bien es un gusto gracias que se lo pensamos que se lo hiciera el huevo para ver ya de ganso ¿Son reales o no? No. ¿De gallina guinea? ¿De gallina guinea? ¡Negro! ¡Negro! Los huevos del AVE Nacional de Guatemala. ¿El Quetzal? Sí. ¿Venían huevos del Quetzal? Azul. ¡Qué bonito! Mira a Lely. Huevos azules pone el Quetzal. No sabía eso. Hombre. ¡Qué bonito va! ¡Mira! Es de hortaliz. ¡Vamos a este! ¡Mira! 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 Mira a Ronito, copié el modelo. Vamos a hacerle un sub- Está fácil. ¡Verdad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay Dios! Es el quebrantagüez. El quebrantagüez es como sope. Es la lechuz o no? Ah no, buh, café. Es de iguana. 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 ¡Mira! ¡Mira, muchachos! Aguas que... La culebra ya nació. La serpiente ya nació por allá de andar. ¡Asco! ¡Mira huevos de ranas! ¡Mira huevos de ranas! ¡Mira es esto! ¡Cuánto de iguana no tuviera huevos! ¡Papa! Se miran reales, verdad? ¿Y yo que son reales? ¿Y yo que son reales? ¡Papa no! ¡Sera que son reales! ¿Una huevo fresco y un huevo es fresco? Cuando el huevo ya está muy viejo, explota, ya que es que lleva mucho tiempo. Y cuando está fresco, se hunde. No sabía eso. ¿Verdad? Ay, mirad. Hoy es mi primer día, hora de pescaro. O sea que así es como hacen el mito aquel que supuestamente, ¿verdad? Sí. ¿Me entendés de qué te hablo o no? De verdad. Sabes. Ah, sí. Ah, sí. Ya sé qué mito es. ¿De qué? Me traigo a hacer una casa. ¿Está bien? Jajaja. 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 ¿Ya? Hagan de cuenta que esas pruebas se hacen en humanos para ver si el marido ganó o no. Ahí está. Ahí está. Con eso ya derivo a ustedes. Ya les di el tip a todas las mujeres ahí. Si quieren así, se va a hacer el marido. Jajaja. Cuando lo están esperando, lo esperan con un guacal de agua en la puerta de la casa. A ver si no lo descargó o no. Jajaja. ¿Ese es la bala libre? ¿Cómo? Uy, de verdad. Ya me salió. Sí, de verdad. Mira, mi primer día fuera de tus canales. ¡Ay, Dios! No, no. 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 No, no, no. Supreme, que meno final. Veamos forestilla. Vaya 4,20-21 días a todas. De verdad, quedó 27 días. ¿Y huevos de qué tienen ahí? Huevos de qué tienen ahí? Huevos de.... ¿Aquí en cubanzos? ¿como de, lorrentitos OMROMROMROMROMRO. Son los de codorniz...? ¡¿Codorniz?! Los andicos de maritos, con de la gallina, se hacen con los chocos de Incusión. Y ah, ya, ya. ¿Cómo será? ¿Pareces y marcas? Vamos. Es así. A secondary que se esté...